Este programa es patrocinado por... DecaSilos Orgullo estar aquí ante las tan importantes personalidades del medio ganadero Y parte de nosotros como empresa RB, Nutrition y las alianzas comerciales que estamos haciendo con empresas importantes Como la agropecuaria La Marina, la planta de alimentos veganos Entonces para nuestro orgullo estar aquí participando con ustedes Y trayendo expositores de una buena calidad como es aquí el Dr. Juan Sepúlveda El Dr. Santa María nos va a hacer favor de presentar su pequeño currículum que trae preparados Postrado en licenciatura, capacitación especializada y educación continua en temas relacionados con evaluación Diseño de protocolos y programas reproductivos Transferencia de embriones, productos, producción y medicina de bovinos Actualmente él también es director general de una empresa que se dedica a las cuestiones de efectividad Transferencia de embriones, criogenética, etc. Que se llama Invitro México Es director también de bovinos virtual, es un centro de capacitación agropecuaria en México Donde se ha capacitado en temas reproductivos a personas de México y otros 11 países Ha sido ponente en eventos nacionales e internacionales Asesor de empresas productoras de leche y carne en México, Estados Unidos y Sudamérica Sí, es un poquito, un breve resumen de lo que ha hecho el Dr. Sepúlveda en su vida profesional Este, aunque se ve joven, no lo está, que traga años Tiene esa bendición, pero experiencia sí tiene mucha y espero que les sea de utilidad esta noche Vamos a tratar de ser concisos en la cuestión de la exposición Gracias, pues bueno, para mí también agradecer a la empresa RB por la invitación para estar aquí con ustedes Si en algún momento hablo como siento que hay mucho eco y no me escucharan bien Con confianza avícenme de ahí atrás, no se escucha y trataremos de hablar un poco más fuerte Bueno, nosotros vamos a ver, curiosamente cuando hacemos reproducción Y a veces que nos encanta tanto que nos clavamos a tecnologías y a detalles de la ciencia Que pueden llegar a ser tan moleculares y tan avanzados Porque nos apasiona, chale Sin embargo, aquí vamos a ver algo en equipo de temas curiosamente básicos Pero que tienen un impacto en nuestro resultado final cuando hacemos reproducción, chale Entonces la idea es compartir un poco, que compartan si hay algún comentario O alguna duda que pudiera resolver en el momento, con mucho gusto lo podemos ir viendo Vamos a platicar un poquito de objetivos y algunas estrategias Que nosotros debemos estar implementando cuando vamos a arrancar algún programa reproductivo Llámase inseminación artificial, transferencia de embriones, producción in vitro Hasta colecta de semen, de sementales nos podría llegar a servir esto que vamos a ver Como detalle interesante, digo, son letras chiquitas que podemos compartir la presentación con gusto Para mí es ver, primero, número uno, dónde estamos parados en el tema de ganadería aquí en el país Aquí nosotros tenemos en población ganadera, en ganado de carne En el país hoy hay 33 millones de cabezas de ganado Y de manera interesante, si vemos 2011, había 3 millones menos de cabezas de ganado En ganado de carne la población va aumentando un poco hasta la estadística del 2011 Como detalle interesante, Tamaulipas aporta 1.600.000 cabezas en el 2011 Pero poco a poco ha ido disminuyendo hasta que ahorita estamos en 1.100.000 cabezas de ganado Es un reto interesante ver cómo en el país van aumentando las cabezas de ganado Aquí en nuestro estado ha habido alguna disminución que es interesante Lo que hemos platicado en los otros lugares que hemos estado visitando Pues es común el tema del medio ambiente, la sequía que ha pegado en los últimos años Cómo se ha modificado un poquito el medio ambiente y el clima Entonces eso nos está avisando que a lo mejor tenemos que pensar en nuevas estrategias Para tratar de hacer reproducción y ese inventario que nos está bajando Tratar de mejorarlo de alguna manera No sé si aquí hay ganaderos que se dedican a la leche No, ¿verdad? Todo el mundo está enseñando de carne Como dato curioso, ganado de leche en el país Nada más hay un par de millones contra los 33 millones de cabezas de ganado Que hay en ganado de carne Entonces, ¿qué es muy importante? El crecimiento de la población Esto es lo de México, a nivel mundial está igual Es un crecimiento que viene dándose de manera exponencial Si nosotros vemos por ahí de 1913 millones de personas Ahorita andamos en 126 mil millones de mexicanos ¿Qué significa esto? A cada uno de esos mexicanos van a comer carne Leche, huevo, alguna de las cosas que podamos producir en campo Antes, nosotros producíamos aquí en las barras verdes Mucha carne Sale Y el consumo De las personas que tenían No se alcanzaban a comer esa carne Hoy algo está sucediendo Que resulta que el consumo de carne es mayor De lo que nosotros estamos llegando a producir Entonces, ¿qué significa? Si somos un país en ganadería de bovinos En donde la mayor parte es carne Pues tal vez tenemos un área de oportunidad interesante Porque sí hay mercado que está pidiéndonos carne Obviamente viene carne de otros lugares Que satisfacen esa necesidad ¿Qué es importante para nosotros ver? También en estadísticas de aquí del país ¿Qué tecnologías estamos nosotros utilizando? Cuando trabajamos hablando de Bueno, un poquito de nutrición y reproducción Una que a mí me llama mucho la atención Es la alimentación con rastrojos y esquilmos Nosotros cuando vamos a Es un hábito, yo creo, cultural que tenemos Que en donde si yo soy ganadero Y ya estoy ensilando para darle de comer a mi ganado Es muy interesante saber que Si una planta está pequeñita Te va a ser muy digestible Te va a dar mucha proteína Mucha energía y poca fibra En el momento en que esa planta se hace vieja Se va haciendo grande Esa proteína cada vez es menor Y esa digestibilidad o esa energía es también menor ¿Qué pasa? Me sucede con muchos clientes Que están limitadones en la producción de pasturas Y dicen, ¿sabes qué? Yo tengo estas tablas de maíz Y hoy está perfecta para ensilarse Y me dicen, no, a mí me interesa el grano Imagínense el detalle del grano Bueno, cuando tú haces un bromatológico De un ensilaje de maíz A lo mejor ese ensilaje trae un 25% de almidón El 25% de grano si está bien ¿Qué está pasando con esa planta? Esa planta por dejarla que se haga grano Estoy dejando que el 75% de la materia seca Se lignifique, se haga vieja Y para entregársela al ganado ¿Qué estás haciendo? Si ya estás teniendo así de nutrientes Que son digestibles Muchas veces las dejamos que se hagan grano Buscando el 25% Y estamos tronando nuestra planta ¿Chale? Es un primer mensaje de varios Que vamos a ir viendo Cuando entremos más a los temas de nutrición ¿Chale? Otro detalle interesante De cada 100 productores 76% Un ganadero con visión Sabe que proporcionar una alimentación balanceada a su ganado Le dará un mejor resultado Y en Decasilos Tendrá a su mejor aliado Produciendo tanto la cantidad Como calidad adecuadas Para poder complementar desde el 30% Hasta el 60% de la alimentación diaria Evitando un sobrepastoreo Logrando una recuperación más rápida de sus potreros Decasilos Tu experto en encilaje de maíz Beyer Science for a better life La calidad certificada de la carne No es obra de la casualidad Nuestros criadores han trabajado muchos años Seleccionando las mejores líneas genéticas Relacionadas con el área del ribay Mejor marmoleo Y mayor suavidad Todo esto solo se puede lograr Utilizando sementales evaluados de las razas Simenta Simbra Y Simangus Comprobado Un ganadero con visión Sabe el tiempo adecuado de rumia de su ganado El tamaño óptimo de la partícula Es muy importante para lograr una adecuada digestibilidad Y absorción de los nutrientes Por eso los asesores de Decasilos Están capacitados para apoyarte en realizar el proceso de encilado Adecuado para lograrlo Decasilos Tu experto en encilaje de maíz Beyer Science for a better life El ganado de carne Como llevan su reproducción es Agarro al animal Lo aviento a un potrero Para que haga pastoreo continuo Que degrada al potrero De agarrapatas y demás Este Le aviento toros Y el siguiente año voy a ir A recoger esos toros Y Bueno A recoger A ver que me dejaron de crías En los animales Chale Como detalle interesante Bajo ese sistema Van a andar cosechando Un 30% 40% De 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 crías Al destete Si te fue bien Y si estamos en secas Tal vez hasta menos Si Si me explicó Ese es número uno Número dos Voy a tener crías En enero Febrero Marzo Abril Dependiendo Todo variado Durante el año Y si mis crías Nacen en una época Donde no hay pasto La mamá no tiene leche Y aparte voy a tener Becerros Que tienen Una talla muy pequeña Y van a ser Pocos kilos Destetados Por hectárea Chale Entonces tengo Menos animales Y aparte Van a pesar menos Ok El 75 75 ganaderos De cada 100 Están trabajando Bajo ese sistema Solamente El 24% Están utilizando Una tecnología Así como Muy entre comillas Que es Monta controlada Que es Agarro Aviento A mis Este A mis toros En la época Donde hay pastito verde Donde las vacas Van a ciclar Y demás Las dejo 3 4 meses Y al final De la época De empadre Lo retiro Lo que haya preñado Se queda Y lo que no En teoría Se va al rastro Chale Bajo ese sistema Pueden aumentar Un poco La 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 Pero Bueno Es Es una Tecnología Reproductiva Que puede ayudar Pero Eso lo está Haciendo Prácticamente 24% En la Estadística Este Agarran Y dicen Oye Yo quiero Saber Quien Ha Utilizado Inseminación Artificial Ojo No significa Que todo el año Y todos los años La utilicen 13% Dicen Yo algún día He inseminado Aunque sea Una vaca Pero como Detalle Interesante Viene este Numerito Que dice ¿Dónde Estás? Hormonales ¿Alguien? Aquí está Aplicación De Hormonas En Aplicación De Hormonas Es Las Personas O Los Ganaderos Que Dicen Yo Cada Año Utilizo Un Protocolo Reproductivo Este Con La Ayuda De Algún Experto En Reproducción O Un Técnico En Reproducción Para Llevar Inseminación Artificial Realmente Ni el 2% De los ganaderos Están Utilizando Inseminación Artificial Y para los que Andamos en el mundo De los embriones El 0.35% De la ganadería Ha utilizado Transferencia De embriones O utilizan Transferencia De embriones Como herramienta Para la Reproducción Entonces Con esto Creo que Tenemos un Panorama Bastante Interesante En donde Si tú te das Cuenta Hay una Necesidad De hacer Reproducción Porque el Consumo Te lo está Pidiendo Lo más Interesante Es que Ya están Las cabezas De ganado Ahí Lo interesante Es ver Cómo Vamos a Hacer Que ese Ganado Se haga Más Productivo ¿Cale? Cómo Pasar Ese 75% De ranchos A que Se conviertan En ganadería Que puedan Darte En vez de 30% De crías Al año Puta Que te den 60, 70, 80, 90% De partos Al año Sería fenomenal La materia prima Ya está Los ranchos Ya están Y yo creo Que podemos Hacer estrategias Para mejorar Esa productividad ¿Cale? Entonces Es muy interesante Muchos ya manejamos Los conceptos Que vamos a Ver ahorita Pero vamos A ver Vamos a Hacerlos Consciente Otra vez ¿Cale? ¿Por qué Hacemos Reproducción? Vamos a ver Conceptos básicos Y el primero Que me interesa Que veamos Es el intervalo Entre partos Pregunta ¿Cuál ¿Cuál Es el intervalo Entre un parto Y otro Que deberíamos De tener En un rancho? ¿Quién responde? ¿Perdón? Un año O sea Una cría Por vaca Por año ¿Verdad? Mi papá Que es veterinario Mi abuelo Que era veterinario Y yo que soy veterinario Durante la escuela Todo el tiempo Hemos escuchado El famoso Una cría Por vaca Por año ¿Cale? La pregunta Va a ser Si es alcanzable O no Y Si sí es Alcanzable O podemos Acercarnos ahí ¿Qué estrategias Debemos de tomar Para tratar De lograr esto? ¿Cale? Si nosotros Queremos tener Una cría Por vaca Por año Estamos hablando De 12 meses Obviamente A ese año Yo tengo que quitarle Los 9 meses De la gestación Por lo tanto Me quedan 3 meses ¿Estamos? Pero espérate La vaca Acaba de parir Tenía un becerrote Y de 40 kilos 15 kilos De placenta 30 litros De líquido Y después Y después Del parto Pues ese útero Se tiene que Hacer pequeño Se tiene que Destruir el endometrio Y fabricarse Un útero nuevo Que pueda Mantener una preñez ¿Estamos? ¿Qué significa? Yo necesito Que pase Entre Un mes y medio A dos meses Para que realmente El útero Este apto Para una siguiente preñez Entonces De mis 3 meses Tengo que quitarle Y me queda Un mes Para preñar Al 100% De mis vacas Y tener Una cría Por vaca Por año ¿Estamos? Sé que aquí Hay excelentes Asesores Excelentes ganaderos ¿Cuántos Conocen ustedes Ranchos En donde El 100% Del ganado En el estado Pare Una vez al año? El que tiene una vaca El tuvo suerte Esa vez ¿Verdad? Le parió Entonces Todos tenemos En nuestro rancho Yo también soy ganadero Tenemos en nuestro rancho La vaca Juanita Que parió En enero Y la logré Parir en diciembre Y me dio dos partos En un año Si hay dos Tres Un 5% De animales Que logren eso Pero no es todo el ato Y no refleja todo el ato ¿Estamos? Entonces Imagínate Que tú tienes Un mes O un mes y medio Para hacer Un protocolo Reproductivo Y tratar De lograr Esa preñez O esa cría Por vaca Por año Vamos a ver Qué tenemos que hacer Nosotros tenemos Que hacer protocolos ¿Por qué me interesa Reducir el intervalo Entre un parto Y otro? Porque Si yo tengo aquí Como ejemplo Una vaca Vamos a agarrar Que tiene 16 meses De intervalo Entre un parto Y otro Tan solo En 48 meses Me va a dar Tres crías Si yo logro Hacer un protocolo Donde tenga 13 meses De intervalo Entre partos Que ya es un poquito Más alcanzable Yo en 48 meses Podría tener 4 crías En esa época Ahora Eso Echalo Si tú tienes 100 500 O 1000 Vacas ¿Chale? La productividad De ese 20 25 O 30 Por ciento Extra de crías En tu bolsillo Te puede caer Bastante bien ¿Ok? Entonces Aquí volvemos A regresar a eso ¿Podemos realmente Tener ese ideal 12 meses De intervalo Entre partos? Una cría Por vaca Por año ¿Por qué quiero Comentar esto Y hacerlo consciente? Porque Si tú buscas En internet ¿Cuánto ¿Cuánto son El intervalo Entre partos? Todavía seguimos Con esa idea Y está padre Tenerla Porque ese sería El ideal ¿Estamos? Pero Cuando yo Llego a una ganadería De carne Y me dicen Oye Quiero que me ayudes Y quiero tener Una cría Por vaca Por año ¿Y ahorita Cuántos te paren? Ah, nada más Me pare la mitad O sea Tengo Una cría Cada dos años Si yo le digo Sí, vamos a hacer Te veo en la cima Y somos positivos Y vamos a lograrlo Y hacemos Metas Que no son Alcanzables La verdad Va a haber Frustración Por el cliente A lo mejor Llega a 13 14 meses De intervalo Entre partos Que sería Excelente Pero Se frustraría Porque no Logró su meta Que todo mundo Verbalizamos Por fuera Amigos ganaderos Sabemos que la ganadería No es lo mismo Desde hace algunos años He escuchado Que siempre Han tenido problemas Con el Abasto de alimento Para sus becerros Para su ganado O que la producción De la leche Se les cayó Que los becerros Se enflacaron Es muy común Seguramente Esta historia Te suena familiar Es por eso Que seguramente Te ha pasado Y hoy Ya no es un problema De estacionalidad Es por ello Que como ganadero Debes estar preparado Con suficiente forraje Pero no de cualquiera Debes tener De casilos De calidad Con híbridos De cal Adaptados A tu región Con la finalidad De poder Tener Mayor rendimiento Por hectárea Desde luego Un menor costo Por kilogramo Producido Con de casilos Puedes tener La accesibilidad De que tu inversión Es para la temporada Difícil Y va a estar segura Los ganaderos con visión Hacen encilaje Con de casilos El experto En encilaje De maíz Para no perder Lo ganado Un ganadero Con visión Sabe que Su encilaje Debe lograr Una buena Fermentación Después de sellado Por eso Los asesores Técnicos De de casilos Te guían Desde la siembra Hasta que tu de casilos Este listo Para ser servido En el comedero De casilos Tu experto En encilaje De maíz Beyer Science For a better life La calidad certificada De la carne No es obra De la casualidad Nuestros criadores Han trabajado Muchos años Seleccionando Las mejores Líneas genéticas Relacionadas Con el área Del ribay Mejor marmuleo Y mayor suavidad Todo esto Solo se puede lograr Utilizando Cementales evaluados De las razas Cimenta Cimbra Y Simangus Comprobado Un ganadero Con visión Sabe que La elección De la dieta Es muy importante Para un buen Desarrollo Su misión Es mejorar La producción De carne O leche En cada animal Todo el año De Casilos Es un proyecto Integral Que ofrece Un paquete Tecnológico Recomendado Que te ayudará A obtener Un alimento De alta calidad Para la dieta Que requiere Tu ganado De Casilos Tu experto En encilaje De maíz Como los mejores Cómo les pudo llegar a ir Trece meses De intervalo De intervalo Entre partos Entonces ¿Qué es lo que Nosotros estamos buscando? Sí Necesito reducir El intervalo Entre partos Pero la primera Recomendación es Tengo que Saber Que tengo Que voy a ser mejor Que como yo En mi rancho Estaba llevando Las cosas antes ¿Sale? Si yo estoy en No sé Dieciocho meses De intervalo Entre partos Mi próxima meta Tal vez sean Quince ¿Sale? Y la que sigue Buscar catorce Y luego Trece y medio Porque ya de ahí Para empezarle a bajar Ya cuesta trabajo ¿Qué me significa A mí El tener Ese corto Intervalo Entre partos Significa Yo voy a tener Más partos Obviamente voy a tener Más crías ¿Sale? Número dos Voy a tener Si me dedicar a la leche Pues más producción De leche Porque las vacas Van a estar En esa fase De ciclo De alta producción Obviamente Si estoy apostándole A la genética Ya sea por embriones O inseminación Voy a tener Más kilos De genética Y por lo tanto Más dinero Esto lo quiero reforzar Con una plática De un amigo Se llama Jaime Él fue mi alumno Y él tiene ganadería De registro En el desierto De Salinas Vacas Charol El índice De agostadero Son dieciocho vacas Dieciocho hectáreas Para mantener Una vaca Un vil desierto Impresionante Suplementaba unas cositas Pero después Las dejó de hacer Porque agarró Y dijo ¿Sabes qué? Yo ya me di cuenta Que me llueve Y me llueve En esta ventana ¿Chale? En un inicio Antes de estar En curso Con nosotros Decía Yo no quiero Tanto inseminar Más que para Unas cuantas vacas Pero me interesa Yo quiero inseminar Nomás para traer Los mejores toros Y meter la genética acá De manera interesante Empieza a inseminar Una vez Este no sé El 10-15% De sus animales Al siguiente año La mitad Y al siguiente año El 100% De sus vacas En el desierto Ganado de carne Ya cuando estábamos Este Inseminando todo Le digo Oye Pero si tú me decías Él decía Es que Los que tenemos Buena genética Usamos nuestra genética Para preñar A nuestras propias vacas Digo Jaime ¿Cuándo vamos a regresar A tus toros? Yo medio Pues sos buen amigo Y medio bromeando Pero con la curiosidad real Me dio una cátedra De reproducción En 5 minutos Que Este Que está interesante Me dice Mira Juan Cuando yo Empecé A utilizar Inseminación artificial Un buen protocolo Como los hacemos Me di cuenta Que si yo empezaba A preñar En junio Julio Preñábamos Nosotros En una ventana Muy corta De tal forma En que Y el toro Se tardaba Más en preñar ¿Sale? A ver si me explico Mis vacas O la mitad Más de la mitad De mis vacas Lograron parir Un mes A un mes antes Yo cuando estaba Con mis toros Me paría El 65% De los animales Y el año Este pasado Logramos hacer Que nos pariera 92% Caray Entonces ya tengo Más crías Por inseminación Que por los toros Número 2 Estoy destetando Todos animales Más pesados ¿Por qué? Como parieron Un mes A un mes y medio Antes Y yo tengo Que vender En octubre Pues van a durar Un mes A dos meses Más en el campo Haciendo kilos Y cuando le echo Cuentas A los kilos De destete Que logré sacar Son mucho mayores Entonces Y aparte ¿Te acuerdas Que inseminamos Una parte Y otra En el programa Los mandábamos Con los toros Sí Los animales Que se preñaron Igual Inseminación Contra La monta natural De mi súper genética Los de inseminación Dieron 17 kilos Más Que los de mi propia genética Entonces tuve Más ¿Se dan cuenta De lo que estamos viendo? Me dio esta clase Y me dice Tuve más crías Cada una Pesaba más Por haber parido Antes En la época Y logró hacer Más kilos Y aparte Por la propia genética Logró También tener Más kilos De genética Que es lo que Él vende Al destete ¿Estamos? Entonces En concreto Pues bueno Tenemos que buscar Reducir ese intervalo Entre partos Para tratar De tener Él Si se fijan Con un 92% De partos No está en una cría Por vaca Por año Pero van a dar Alrededor de 13 meses Este De intervalo Entre partos ¿Sale? Entonces Dentro del tema Del intervalo Entre un parto Y otro Pues nosotros Ya vimos Esta parte Que decíamos Oye Pues le quito A los 12 meses Los 9 de la preñez Y el mes y medio Dos meses En lo que el útero En lo que el útero Va a estar apto Me queda un mes Hay un concepto Que se llaman Días abiertos Que son los días Que pasan Desde que pare la vaca Hasta que queda Gestante otra vez Como detalle interesante El 5% De los mejores Un grupo de ranchos Y nos pueda Decir Sabes que yo No, yo saco el 60 O yo saco el 20 Por la época Pero siempre se mueve En números que van Alrededor o por debajo Del 50 ¿Sale? Entonces ¿Qué vamos a tratar de hacer? Tratar de tener Una reproducción En donde nos acerquemos Lo mejor posible A 12 meses De intervalo entre partos Sin decir Que eso es lo que Tiene que ser Porque no hay Un establo En el país O en el mundo Que siempre Le pare el 100% De sus vacas Con 12 meses De intervalo entre partos ¿Sale? Pero vamos a ver Estrategias Que nos van a servir Para lograr Este Acercarnos a esto ¿No? Entonces Bueno Hacer reproducciones Disminuir Días abiertos Disminuir Intervalo entre partos Por lo tanto Lo cual Va a ser que Pues tengamos Como tenemos Más partos en el año Tenemos más Crías Más genética Y por lo tanto Más billetes ¿Sale? Bueno Aquí viene la parte Que para mí Es súper interesante Son conceptos básicos No vamos a ver Ni hormonas Ni nada Este Pero nos va a ser Yo espero que nos haga Mucho click Lo que vamos a ver Si queremos reducir Los días abiertos Primero ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quién Es el encargado De hacer Esto? ¿Chale? ¿Qué datos Tengo que medir En mi explotación Para poder saber Si sí estoy avanzando O de plano No está sirviendo Mi estrategia? Y pues tenemos Que ver Factores Que nos puedan Pegar en la fertilidad Es un tema Es un tema tan extenso Que podríamos hablar Semanas de esto Pero vamos a ver Lo que pienso Que es más importante De los que estamos aquí ¿Quién insemina? ¿O quién ha inseminado vacas? ¿Podrían levantar su mano Porfa? Perfecto De ustedes ¿A quién le ha pasado Que preparas tus vacas Inseminas Y que de repente Tú sientes Que lo hiciste muy bien Y nada más Te preñonos El 5 El 10 O ni una sola vaca Levanta su mano Es el primer grupo Que me dice Un aplauso Por favor Para el doctor Y donde Pásale una cachucha Doctor Por favor Esa se la merece Un ganadero con visión Logren padres En menor tiempo De Casilos Te ofrece un forraje Con un contenido Nutricional adecuado Y a bajo costo El cual podrás Consumir durante Todo el año Haciendo frente A la falta de alimento En temporadas de sequía Logrando que tus novillonas Lleguen en menor tiempo A la edad de primer servicio De Casilos Tu experto En encilaje de maíz Ranchos de hoy No se detienen Nuestro compromiso Es seguirte llevando Los temas Más interesantes Del agro Y la ganadería Hasta la comunidad De tu hogar No te pierdas Nuestros programas Y síguenos En redes sociales Unidos Somos más fuertes Nos YouTube No te pierdas No te pierdas Nos YouTube Este programa fue patrocinado por Deca Silos